vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental un poco más más así y 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 ¡Gracias! La radio de Costa Rica, dos de la tarde con ocho minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy saludándolos desde la sala de podcast del grupo RepreTel. Así es que muchas gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas que la tecnología nos permite para llegar hasta sus, iba a decir hasta sus casas, pero es que realmente es hasta las casas, hasta el carro, hasta el trabajo, hasta todo lado, porque estamos transmitiendo en 93.5 FM en vivo, en radio. Estamos transmitiendo en el Facebook en vivo de Noticia Monumental también. Esta noche a las ocho nos puede observar por Canal 2. Además, una hora después de terminar el programa puede descargar o escucharnos en línea en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y también, si quieren hablar conmigo sobre el contenido del programa, los reportes de sintonía, mandarme sus consultas en medio del programa, pueden hacerlo en el Facebook, pueden hacerlo en mi Twitter, que es Randal Rivera V, pueden hacerlo también en WhatsApp, que para mí es la manera más fácil de ver sus mensajes, 89935935, 89935935, es el WhatsApp de Radio Monumental. Hoy vamos a hablar sobre competitividad. Es un concepto que realmente a algunos que no estamos muy metidos en el tema se nos antoja muy abstracto, pero que tiene consecuencias reales en la dinámica diaria de la economía nacional a gran escala, de la economía familiar, de la economía personal y que está en un momento realmente muy complicado. Por eso le agradezco muchísimo a Víctor Umaña, es economista, es profesor universitario, es consultor, es miembro de la Junta Directiva de Procomer, que me acompañe esta tarde. Víctor, bienvenido a Matices. Presencial otra vez, por dicha. Muy buenas tardes, Randal. Un placer estar aquí con vos en el programa y con todos tus oyentes y televidentes. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Y gracias a Carlos Muñoz, que fue el primero hoy en hacer el reporte de sintonía hasta en Washington. Él, y me está contando, dice, ayer nevó un poquito y con lluvia, hoy sol parejo pero frío. Bueno, saludos a Carlos, quien todos los días nos escucha y nos observa desde Washington en Matices. Yo dije, Víctor, que el concepto competitividad es un concepto muy abstracto para la mayoría de nosotros. ¿Cómo nos explicas fácilmente, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de competitividad? Bueno, en términos bastante sencillos, uno puede definir competitividad como sinónimo de productividad. Y la productividad es una relación entre esfuerzos y resultados. Entonces, entre más competitivo yo sea, entre más soy más productivo, eso quiere decir que soy más eficiente. Puedo hacer más con menos. Y de eso se trata, en realidad, todo el esfuerzo económico. Poder hacer más con menos o con los mismos insumos, ¿verdad? Y eso lo puedes trasladar a un país, lo puedes trasladar a una empresa, lo puedes trasladar a un individuo, ¿verdad? Este, vos dispones de, o todos nosotros disponemos de 24 horas y en ese día nosotros podemos hacer un número finito de cosas. Pero entre más eficiente yo me vuelva, gracias a la tecnología, porque dormí menos, porque tengo una herramienta que me hace ser más eficiente, puedo hacer más cosas, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de, uno puede, por ejemplo, cortar, imaginemos una cancha de fútbol, y uno puede cortar la cancha de fútbol con un machete, ¿verdad? Y durará seguro tres días haciéndolo, o lo puedo hacer con una máquina de cortarse a cata especial, con un carrito, y lo puedo hacer en 30 minutos. Bueno, eso es, gracias a la tecnología, yo me hice más productivo, por lo tanto, más competitivo. Hay una definición más elegante, por decirlo así, cuando hablamos de la competitividad de un país, que es el conjunto de instituciones, políticas o factores que determinan la productividad de un país. Entonces, ¿qué son instituciones? Por ejemplo, las reglas del juego, el imperio de la ley, la confianza en la policía, la efectividad de los tribunales de justicia. ¿Cuál es un factor? La infraestructura. El tipo de cambio, que es algo que de seguro vamos a hablar hoy. Esas son cosas que determinan la productividad de un país y, por lo tanto, su competitividad. Saludos a Marco Vargas, que también nos hace el reporte de Sintonía a través de Facebook. La competitividad también se entiende en relación con los otros. O sea, es decir, yo puedo, vos sabes que yo soy aficionado cartaginés. Entonces, yo a veces entiendo la competitividad como lo bueno que soy para competir en algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirte que yo esperaba que Cartaginés fuera más competitivo. O sea, estuviera mejor en la competencia. Que compitiera mejor con Feredia. Exactamente. El domingo, sí. Sí, sí. Mucho mejor. Lo dijiste, diste un mucho mejor ejemplo que el mío. Competitividad también es la capacidad de competir. Así es, efectivamente. Entonces, digamos, yo también me entiendo respecto a los otros. Porque entonces, el que corta el zacate de la cancha con máquina en 30 minutos, ¿ok? Y el que lo corta con machete, que le da 24 horas o varios días, es más competitivo. O sea, compite mejor porque siempre le va a ganar al otro. El que, en términos de tiempo, el que lo corta en 30 minutos. Por supuesto. Y además, entonces, eso nos lleva a un concepto derivado. Que es los ingresos de las personas. La competitividad o la productividad determina el ingreso de las personas. Aquel que corta el zacate con una máquina, en 30 minutos va a poder cortar varias canchas de fútbol en un mismo día. Tiene varios clientes que todos lo contratan para cortar en un día canchas de fútbol. Entonces, sus ingresos son mayores de aquella persona que lo hace con un machete. Así es. Costa Rica, entiendo yo, Víctor, ha perdido competitividad en los últimos meses. O en el último año, o en los últimos dos años. No sé qué periodo quieres tomar de análisis. ¿Es cierto que hemos perdido competitividad? Sí, sí, efectivamente. Mira, hace ya algunos años que el Foro Económico Mundial, que es la organización internacional que medía la competitividad de los países, ha dejado de emitir el índice global de competitividad. Nosotros veníamos, como decía don Eduardo Lizano, con aquella frase famosa del nadadito perro, ¿verdad? Digamos que Costa Rica se ubicaba en la parte media de la tabla de competitividad, con algunas fortalezas muy especiales, fortalezas vinculadas a las instituciones, a lo que ya te hablé, las reglas del juego, fortalezas vinculadas a la educación, a la salud, a la seguridad, ¿verdad? Y, además, fortalezas en temas mucho más sofisticados, como, por ejemplo, la atracción de inversión extranjera, la capacidad de innovar de las empresas que están en el país. Eso nos mantuvo en esa parte media de la tabla de países, ¿verdad? Un poco, digamos, nuestra competitividad superaba incluso lo que predecía nuestro PIB, nuestro PIB general. Pero lo cierto es que, y es evidente que en los últimos, digamos, dos, ocho años, diez años, digamos, el país ha ido lentamente perdiendo puntos en cuestiones que son elementales y que son las que vos todos los días discutís en las noticias, ¿verdad? El aumento muy lamentable de la criminalidad que se manifiesta en los asesinatos, los problemas de lo que se ha llamado el apagón educativo, ¿verdad? Los problemas relacionados con la infraestructura vial en el país que se exacerban día con día y, bueno, los que tienen que venir por el lado de la Uruca, la Sabana, lo ven todos los días. Ustedes, los cartagos, lo han experimentado desde hace no sé cuántos años, ¿verdad? Pero son cosas que se vienen acumulando y que claramente aducen o se reflejan más bien en una baja de la competitividad del país. Saludos a Leo Díaz que nos dice cuál es el tema de hoy, la competitividad de Costa Rica y el tipo de cambio respecto a esa competitividad. Gustavo Martín Fernández nos saluda. Carlos te hace una pregunta, dice, a él le preocupa, él está en Washington, te conté antes, cuando se dice que las cargas sociales hacen que Costa Rica sea caro para producir y, por lo tanto, menos competitivo. Y que le gustaría saber qué pensás vos, porque efectivamente hay un montón de factores que determinan la competitividad. Ese es uno, en particular, que es los costos de producción asociados a producir, valga la redundancia, en Costa Rica. Sí, definitivamente ese es un tema, es un tema importante. Digamos, cuando uno se compara con otros países del mundo, definitivamente nuestras cargas sociales, que además llevan incluidas unos impuestos al salario dentro de esas cargas sociales, son bastante altos. Y aquí lo que nos enfrentamos, Randall y Carlos, que es el que nos hace la pregunta, es que Costa Rica no es un país homogéneo. Entonces, vos vas a las zonas rurales, este es un tema que yo he venido insistiendo en los últimos años, vos vas a las zonas rurales y las características, los factores de producción en las zonas rurales son muy distintos a las de la área metropolitana. Y entonces vos no podés, creo yo, esa es mi opinión, vos no podés, digamos, pretender que las características y los, digamos, los determinantes del salario de las personas en las zonas rurales sean iguales a las de la área metropolitana, porque los tipos de actividades que se pueden desplegar en la zona rural son diferentes. Entonces, yo sí creo que es necesario que el país tenga una discusión bien profunda acerca de cómo hacemos para promover la seguridad social de todos los habitantes del país, pero sobre todo de las personas que están hoy fuera del sistema, que están en la informalidad, que necesitan un trabajo, ¿verdad? Y que necesitan, por supuesto, estar protegidos por la seguridad social, que hoy no tienen ni una ni la otra, porque, por un lado, cada vez hay menos oportunidades laborales en estas zonas rurales, precisamente porque los costos de contratación son altísimos. Entonces, la gente, por un lado, no tiene acceso a la seguridad social, pero tampoco tiene acceso al trabajo, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que remediar con urgencia. Pregunta al 8446, a través del WhatsApp, que le recuerdo el número 89935935, el 8446, dice, saludos desde Cartago. ¿Qué quiere decir para un ciudadano, dice, para uno como ciudadano, que el país sea menos competitivo? Acabas de acercarte, digamos, a la hora de hablar del establecimiento, pero, por ejemplo, este oyente o esta oyente que nos saluda desde Cartago, ¿qué significa para él o ella, en su realidad diaria, que el país sea menos competitivo? Bueno, yo lo resumiría en falta de oportunidades laborales, porque a medida de que perdamos competitividad, hay menos incentivo para que los empresarios, las empresarias, los negocios se establezcan en el país, o uno decide invertir en un negocio. Porque, al final de cuentas, como lo dije, la productividad determina no solo el ingreso de las personas, sino también determina la tasa de retorno de las inversiones. Entonces, entre más competitivos seamos, es más atractivo invertir en un país. Y no estoy hablando solo de inversión extranjera directa, sino también de la inversión de los propios costarricenses, ¿a dónde vos vas a poner la plata? Si vos tenés una plata, o estás dispuesto a, popularmente, enjaranarte para entrar en un negocio, vos tenés que estar seguro de que va a haber una retribución importante a ese negocio. Entonces, entre más competitivos seamos, hay un mayor chance de que esa tasa de retorno de la inversión sea más atractiva para vos. Entonces, en la medida, de nuevo, más competitividad, habrá más oportunidad de empleo. Yo creo que eso es hoy lo que más necesita Costa Rica, más oportunidad de empleo. Si me permitís ampliarle al 8446 que nos escribí ahí, que es de Cartago. Hay una zona franca nueva en Cartago. Imaginemos, imaginemos que las provincias compiten por atraer esa zona franca. Entonces, es Cartago contra Heredia, que ojalá no nos golen en eso también, pero digamos, Cartago contra Heredia, San José, Alajuela, Punta Arenas, Guanacaste y Limón. En este caso, Cartago resultó más competitivo para esos inversores, para hacer una zona franca ahí. ¿Y qué lo marcó ser más competitivo? El transporte, que tenía gente calificada para contratar, el clima, la seguridad de esas zonas. Es decir, todo eso en marca. Los servicios públicos, que de paso, Jacek ha demostrado ser muy eficiente en adaptarse a las necesidades de los inversionistas en Cartago. Eso es, digamos, una medallita para Jacek. Claro, pero eso le permite a Cartago en eso ser más competitivo. Tenemos problemas estructurales de competitividad. Antes de llegar al tipo de cambio. Porque además, vamos a ver, tenemos problemas estructurales, tenemos problemas coyunturales, y hay problemas que nosotros mismos nos disparamos al pie. Yo hago esa división. Hay unos estructurales. Infraestructura. El costo. Bueno, si no, que lo digamos todos los que vinimos a trabajar hoy de este lado. Energía. El precio de la energía. Los impuestos. Las cargas sociales. Es decir, esos son problemas estructurales que tenemos. Pero en infraestructura, cuando uno ve, Víctor, a los, es que ya ni siquiera son vecinos los que nos podrían robar inversiones extranjeras, digamos. Pero cuando uno ve con quién competimos en el mundo, resulta que yo creo que es que antes nos veíamos mejor, porque nosotros estábamos tremendamente desordenados. Entonces, uno decía, bueno, Colombia, ¿no? La gente no se viene a invertir a Colombia porque está en guerra. Este, Centroamérica. No, no se va a ir a Centroamérica porque El Salvador es el país más, era, pero me estoy ubicando antes, el país más peligroso de América Latina. No va a ir a Guatemala porque es una enorme inestabilidad jurídica. No va a ir a Honduras porque hay manifestaciones todos los días. Ya eso pasó. Nosotros seguimos igual de despeinados, pero ahora nos vemos peor porque los otros se peinaron. Y eso nos hace tremendamente menos competitivos. Sí, mira, aquellas ventajas que nos hacían destacar en el barrio ya no nos alcanzan ni siquiera para eso. Y vos lo dijiste claramente. Hoy competimos de tú a tú con República Dominicana en varias industrias. No solo en turismo, que ellos son tremendamente exitosos, con otro modelo de negocio diferente al nuestro. Pero ya Dominicana compite en atraer empresas de servicios. Digamos, de servicios empresariales. Compiten con nosotros en temas, por ejemplo, audiovisuales para atraer producciones y televisión, cine y cosas de ese tipo. Incluso en algunos tipos de manufactura y de instrumentos médicos. Entonces, y yo no sé cuántas personas imaginaban que la República Dominicana podía competir con ellos. Entonces, por cierto, país maravilloso, lleno de gente maravillosa. Ya vos diste el ejemplo de Colombia. Colombia es 30 veces Costa Rica en tamaño, además, ¿verdad? Pero nadie se metía porque tenía un montón de guerrillas armadas. Sí. Y ahora, por un lado, Colombia, digamos, es un país mucho más seguro que hace 10, 15 años. Y por otra parte, nosotros somos un país mucho más inseguro, muchísimo más inseguro que hace 10 años. Entonces, de ahora estamos de tú a tú también con Colombia. Bueno, y te hablaba de que tenemos los factores estructurales, tenemos los factores coyunturales, como la pandemia cuando surgió, pero también tenemos cosas que nos disparan al pie. ¿Cuánto influye el tipo de cambio en la competitividad, Víctor? Bueno, ese es el elefante en la cristalería hoy, por hoy, ¿verdad? Ese está haciendo de rosos por todos lados. Por todos lados. Y desata unas pasiones enormes, ¿verdad? Porque, obviamente, las variaciones en el tipo de cambio influyen sobre la atracción de las inversiones, influye sobre la capacidad de competir de nuestras exportaciones, ¿verdad? Y, además, genera hoy, pues, distorsiones incluso dentro del país, en que si me endeudo en dólares o en colones, en las tasas de ahorro de uno u otro. Hoy por hoy, lo que está muy claro es que el colón se ha apreciado más de un 20% en los últimos 20 meses, 24 meses, dos años. Es una apreciación bastante acelerada. Nos llevó como 10 años pasar de 500 a 600 y pico, ¿verdad? Y nos ha llevado menos de dos años pasar a 500 colones nuevamente, ¿verdad? Entonces, la apreciación ha sido bastante súbita. Y podemos comentar más adelante de por qué se ha apreciado el colón. Pero, más allá de eso, la realidad es que nuestra moneda, cuando la comparás con nuestros competidores, está sobrevaluada. Y eso, por lo tanto, hace nuestros productos más caros en el extranjero. ¿Por qué son más caros? Porque, al final, cuando uno vende en dólares, tiene que venirse a Costa Rica a pagar cosas en colones. Entonces, cada vez tienes que pagar más dólares para poder cumplir con los costos nacionales, con la planilla, con los servicios públicos, con los impuestos, etc. Entonces, sí, en la práctica, nuestras exportaciones se han apreciado un 20% con respecto a Colombia, a México, a República Dominicana, a Guatemala. Y, además, ellos tienen otra dinámica y su moneda, más bien, se ha devaluado. Entonces, no solo nosotros nos hemos apreciado, sino que los demás se han devaluado. Y, entonces, eso crea una brecha enorme. Cuando vos ves índices bastante sencillos, como el que publica The Economist, el Big Mac Index, índice Big Mac, que es cuánto cuesta hacer una hamburguesa, Big Mac, en, aquí, perdón por el anuncio, en cada país. Pueden mandarlo, pueden mandar el pago en especie. En especie, con mucho gusto. Este, lo que te das cuenta es que el colólogo es una de las monedas más fuertes del mundo. ¿Verdad? Entonces, vos decís, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuánto horas? ¿Verdad? Y eso, pues, está causando, digamos, unos desbalances enormes en sectores que son vitales para este país. Y voy a citar dos, la agricultura y el turismo. Sí. Es realmente muy complicado. Yo, vamos a ver, utilizando las palabras de Víctor, es como si yo lograra, porque alejémonos del pensamiento del exportador como una gran empresa que tiene, de un millonetas, que exporta cosas. Es que el grueso de nuestras exportaciones son pequeñas y medianas empresas. Sí, Randall, pero aunque sea, aunque sea, Aunque sea el milloneta. Aunque sea el millonario este que vos decís, emplea a una gran cantidad de personas. Sí, de gente que tiene millonetas. Al final, no estamos hablando de las ganancias de unos pocos, estamos hablando del empleo de muchos. Y eso es lo que es grave. Porque el ejemplo que voy a poner es, digamos, que yo logré un emprendimiento y nadie haya inventado teléfonos y yo hice un teléfono y logro exportarlo a mil dólares. O sea, que se venden afuera en mil dólares. Entonces, resulta que hace dos años, ¿ok? Y yo pago todo aquí en colones. La luz, las cargas sociales, los salarios. Yo lo colocaba afuera, cada teléfono, en 630 mil colones. Y resulta que el costo, no sé, el costo de producirlo es 590 mil. Entonces, me da una ganancia, una utilidad de 40 mil colones. Ahora, exporto el mismo teléfono a mil dólares. Eso significa 525 mil colones. Ya perdí. Entonces, Dave, por supuesto que la matemática va siempre a decir, bueno, y no lo exporte a mil. Exportelo a mil doscientos. Bueno, pero resulta que en República Dominicana o en Colombia, alguien hizo un teléfono igual al mío o parecido al mío y se vende también en mil. Entonces, digo, bueno, ¿y qué hago? Si yo subo a mil doscientos, me dejan de comprar. Esa es la trampa, digamos, en la que estamos. Y la otra trampa, Víctor, es que este es un tema muy popular. Tengo un buen amigo con quien estaba hablando de esto y me decía, voy a decirlo como me dijo, mami, ¿a mí qué me importa? Yo pago menos por la casa. ¿Verdad? Entonces, la gente, y ahorita vamos a ver la reacción en redes sociales, la gente nos va a decir, a mí lo que me importa es que yo pago menos por el crédito en dólares. ¿Ok? Las luces largas que cita muchas veces el Estado de la Nación no nos permite entender a todos los que pagamos menos por los préstamos. Yo incluido, yo pago menos y estoy muy feliz de pagar menos. Pero lo que yo no logro visualizar es que mientras yo pago 30 mil, 15 mil menos por esa cuota del banco en los préstamos, que es lo que todo el mundo celebra, al mismo tiempo, el lugar donde trabajo está sufriendo y va a tener que hacer recortes. Todo me va a salir un poquito más caro. Mi poder adquisitivo realmente se cae. No puedo comprar lo mismo que compraba hace dos años con los mismos ingresos. Es decir, me voy por una cosa muy popular inmediata y descuido realmente lo esencial. Entonces, es muy complicado hablar de eso porque es muy popular bajar el tipo de cambio. Sí, así es. Estoy completamente de acuerdo con vos. Obviamente, una frase trillada ya la ha repetido el presidente incluso. Aquí hay ganadores y perdedores. Pero lo que hay que pensar es, como vos decís, en el largo plazo. Mucho de las distorsiones de muchos años de acarrear el tema de las mini-evaluaciones y de haber salido de la crisis de los ochentas es que mucha gente decidió endeudarse en dólares porque veía una disminución en su cuota. Pero esa decisión ha sido peligrosa. Es peligrosa. Me parece a mí que el consejo más sabio es si usted gana en colones, endeudarse en colones. Si usted gana en dólares, pues tiene chance de endeudarse en dólares. Lo que a mí siempre me pareció injusto de eso y lo acabas de nombrar es que los bancos te pedían a gritos que te endeudaras en dólares porque te daban promociones y vos convertías la cuota pegada una a una, era mucho más barato. Entonces, te decían, no se endeuden en dólares pero le doy un beneficio si se endeuden en dólares. Es parte jodida del sistema. Sí, sí, sí. Ahora, si uno preguntás qué es lo que está pasando y, bueno, la explicación que emana del Banco Central es, bueno, simplemente hay muchos dólares en la calle y por lo tanto la sobreoferta de dólares ocasiona que su precio disminuya es su ley de oferta y demanda. Entonces, cuando uno se pone a ver es, bueno, sí estamos exportando más y nos está yendo muy bien en turismo digamos, el turismo tuvo un repunte luego de la pandemia que era un repunte obvio y sigue viniendo inversión extranjera directa por dicha, ¿verdad? Entonces, en esa parte de la ecuación sí uno puede ver más dólares, ¿verdad? Lo que no queda claro es, hay un otro en la contabilidad del Banco Central hay un otro que no se ha explicado bien, ¿verdad? Entonces, uno lo que no está claro es si por el incremento en la tasa de política monetaria que es la tasa de interés base que cobra el Banco Central que define el Banco Central que la aumentó súbitamente casi a nueve puntos no está muy claro cuánto capital ha entrado buscando beneficiarse de esa tasa cuánto capital extranjero ha entrado y bueno y los otros mal pensados es algo que no podemos probar aquí es, bueno cuánto de esa plata que anda dando vueltas es plata sucia ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos tiene preocupados pero bueno más allá de eso y más allá de decir que el Monex que es el mercado de moneda extranjera manejado por el Banco Central y cuán digamos cuán transparente eso cuán bien refleja la composición de la oferta y la demanda porque también hay dudas sobre eso hay gente que dice que es un mercado muy pequeño que está digamos expuesto al sesgo de la política monetaria del banco en fin independientemente de toda esa discusión en que mis colegas economistas están enfrentados en este momento hay unos que dicen bueno déjelo así esto al final es un tema productividad el que no el que necesite que el Colón esté a 700 para poder competir con exportaciones quiere decir que su modelo de negocio no es el correcto y todo va a tener que desaparecer todo eso la teoría lo dice ok pero una cosa es decirlo verlo en el libro y otra cosa es estar usted manejando la empresa pagando una planilla todos los días teniendo 100 200 empleados entonces ese ajuste ese ajuste forzoso que está promoviendo esta apreciación severa del Colón podría tener efectos desastrosos sobre el tejido productivo nacional a mí Gustavo Martín Fernández me dice Randal que es lo esencial voy a ponerme a mí como ejemplo ok yo puedo celebrar que pago menos en el préstamo ok pero yo creo que lo esencial no es eso porque si por ejemplo Repretele entra un problema porque por el tipo de cambio ¿verdad? y tiene que recortar su personal y me echan y no tengo para pagar ni menos 20 ni más 20 no tengo para pagar nada entonces si vos me preguntas como lo estás haciendo Gustavo ¿qué es lo esencial para mí? la luz es a largo plazo o sea para mí lo esencial sería no importa que el crédito me quede más caro pero resguarde las fuentes de empleo que es lo que preocupa ahora bien la teoría puede decir esto ¿verdad? y puede decir salados los modelos de negocio poco exitosos que no soportan digamos un tipo de cambio a este precio la economía sola los va a ir haciendo desaparecer para que surjan emprendimientos más fuertes sí por supuesto pero ¿a cuáles estamos dejando morir? a dos que son fundamentales en nuestro tejido productivo y que vos lo citaste antes el sector agrícola y el turismo así es entonces vale la pena preguntarse Randal si si es el deber de digamos de nuestros gobernantes de las autoridades es dejar las cosas a la libre ¿verdad? yo como ven ya tengo bastantes canas y cuando recién salí a la universidad pues yo pregonaba con mucho ahínco las digamos los teoremas y postulados del liberalismo económico y pues incluso llegaba a apoyar medidas de ese tipo en el sentido bueno el que no es bueno salado pero uno con el tiempo empieza a ver dónde está el tejido productivo del país cuáles son digamos las diferentes los diferentes beneficios que industrias como la agricultura y el turismo dejan en Costa Rica ¿verdad? que no es no es no es solamente digamos beneficios para los para los capitalistas para los empresarios es es empleo es un empleo bien repartido son ganancias bien repartidas es la protección de la naturaleza nuestro nuestra ventaja competitiva en turismo incluso en agricultura es ser industrias que son sostenibles que son que protegen la naturaleza que dan buenos empleos que socialmente fomentan el progreso de las personas de quienes trabajan ahí entonces uno dice bueno valdrá la pena de alguna forma suavizar ese extremismo monetarista digamos del Banco Central que es muy celoso de la inflación inflación que es negativa ahora además en aras de hacer ajustes que permitan darle más aire a estas industrias sobre todo agricultura donde los márgenes son bastante bajos y vos lo sabés entonces en tu ejemplo que vendías un teléfono a 600 y pico bueno el margen es realmente pequeño en muchas industrias y además no competís con cosas tan sofisticadas sino competís con productos o sea un banano de Costa Rica tiene factores que vos no los puedes ver y que cuesta mucho diferenciarlos de los demás pero entonces versus el banano en Colombia al final el consumidor en Europa va a decir ahí voy por el más barato aunque el banano de Costa Rica intrínsecamente tenga valores naturales y sociales superiores al colombiano pero cuesta mucho diferenciarse entonces no es tan fácil no es tan fácil que de un día para otro tus costos se aprecien un 20% Fernando Camaño dice agricultura turismo exportaciones son las columnas de nuestra economía si colapsan la pobreza subirá al 39 40% de la población nos vemos en Miami dice Fernando Camaño el que puede irse a Miami ¿verdad? pero bueno eso que dice don Fernando a ver esa es la pobreza hoy esos datos que acaba de dar es la pobreza hoy en las zonas rurales ¿verdad? en el promedio Costa Rica tiene un 20% que de paso no hemos salido en 30 años de ese 20% no lo hemos logrado fíjate que nuestro modelo ha sido super exitoso pero no hemos logrado cerrar las brechas entre el campo y la ciudad entre la costa y la rica ¿verdad? esa es la gran tarea y la situación del tipo cambio no está ayudando a eso no dice Adolfo Bejarano el Colón está buscando su punto de operación ¿para qué evaluarlo artificialmente? Adolfo te planteo la misma pregunta al contrario no será que lo tenemos fortalecido artificialmente porque pareciera a veces y es lo que lo que Víctor nos explicaba sobre la tasa política monetaria pareciera a veces no sólo que el Banco Central es indiferente a este tema o sea como que no le importa sino que está feliz con este tema porque toma las medidas que son contrarias a que esté preocupado por esto como elevar la política como elevar muy fuerte y muy rápidamente la tasa política monetaria cuando no necesitamos una invasión de dólares en nuestro país porque favorece este panorama sí más allá de la indiferencia Randall que vos apuntás y que muchos empresarios dicen es así hay una indiferencia absoluta con esto pero perdona pero yo no creo que sea indiferencia más bien o sea podría partir de la indiferencia pero creo que lo celebran y que están felices yo coincido plenamente con vos yo creo que hay un sesgo claro hacia la apreciación del Colón hay quienes dicen que en el corto plazo en la contabilidad nacional la apreciación del Colón está ayudando a disminuir la relación entre PIB y deuda y que eso pues tiene a las autoridades satisfechas de nuevo yo no quisiera entrar ahí el tema es que las consecuencias son evidentes o sea hay consecuencias evidentes de esta situación que se expresan a través de las pérdidas económicas del desempleo de la destrucción de empleos incluso que es algo que es un tema que ha estado por ahí en estos días y que eso es evidente ¿verdad? este nosotros no comemos inflación baja digamos ¿verdad? comemos de lo que podamos comprar y yo creo que entonces ahí está el detalle ¿verdad? yo lo que incito a las autoridades pues a prestarle más atención a esto y a revertir este sesgo que me parece que es más que evidente pero la inflación baja no te da comer pero te da titulares yo sé que no quieres entrar ahí yo sí quiero entrar entonces voy a darle el comentario de salida a la pausa comercial hay sectores ganadores con esto ok uno es el sector importador por ejemplo ok el otro sector es el gobierno que está feliz con esto les voy a poner un ejemplo en la práctica de lo que acaba de decir Víctor digamos que yo tenga una deuda no podría pero los ejemplos pueden ser ilusorios digamos que yo tengo una deuda de un millón de dólares ok entonces mi familia hace dos años estaba furioso conmigo porque tenía una deuda de un millón de dólares y ganaba dos millones de dólares bueno ganaban colones perdón ganaban mil millones de colones entonces esa deuda en dólares hace dos años era de 625 millones de colones yo pude no haber tomado ninguna medida pude no haber ganado más pude no haber aportado un 5 que voy a llegar donde mi familia y decir ¿saben qué? bajé la deuda ahora ya no debo 625 millones sino 525 millones ya en dos años bajé la deuda 100 millones realmente no bajé nada lo que me sirvió es el tipo de cambio bueno ¿saben quién? se endeudan dólares y la relación entre lo que producen colones y la deuda en dólares es menor hoy el gobierno así es que yo creo también que el gobierno se siente muy cómodo también con esto porque puede salir a decir disminuí la deuda el ICE puede salir a decir disminuí la deuda y por supuesto se le cayó el tipo de cambio hoy la deuda es menos en colones voy a la pausa Víctor dijo algo ahora de cuando salió de la U yo no sé si vos has escuchado este dicho y no es literal pero yo salí de la UCR uno sale de la U yo salí de la U súper súper chancletudo después cuando se enfrenta a la realidad del mundo se vuelve absolutamente liberal y después cuando crece y madura encuentro un justo medio entre las dos cosas yo ya estoy ahí yo espero que yo también son las 2 con 43 voy a la primera pausa comercial cabina por favor me regala monitor interno gracias a Rolando Torres que dice que nunca había un programa de estos cuando el dólar estaba por las nubes claro que sí hice un montón de programas por aquí desfiló cada mes Gerardo Corrales me acuerdo cuando el dólar estaba tan alto y algunos otros quejándose de eso voy a la pausa ya regresamos con Matices gracias La radio de Costa Rica, dos de la tarde con 46 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Pueden escribir, como lo está haciendo Danilo Murillo en el Facebook de Noticia Monumental, Patricia Jiménez, Rebeca Ramírez, Ivania Ramírez, Rolando Torres. Gracias. Y también pueden escribir en el WhatsApp, recuerden, 89935935. Y una hora después de terminar el programa estará disponible también en los servicios de podcast. Víctor, a mí una cosa que me preocupa de esta situación es que una vez que te la explican, uno entiende la gravedad. Es decir, por dicha, nuestra audiencia, yo lo digo con bastante respeto, admiración y cariño, es bastante inteligente. Lo que significa es que cuando escuchamos a los expertos hablar, entendemos las cosas. Pero yo solo oigo a expertos hablar. Yo no veo una relación, una presión fuerte de los sectores que están perjudicados con esta situación llamándole la atención al gobierno o al Banco Central, más allá, digamos, de esfuerzos muy tímidos, Víctor. A ver, yo he sido testigo de esfuerzos en esa línea. De hecho, me parece algo, no voy a decir que inédito, pero algo, digamos, un hito interesante, importante, es la Junta Directiva Procomer, que es una entidad pública, no estatal, público-privada, envió una nota de preocupación al Banco Central, y ahí están representadas la Cámara de Industrias, la Cámara de Agricultura, la Cámara de Exportadores, la Cámara de Comercio y UCAE. Y bien, ha habido cartas del Ministro de Agricultura incluso al Banco Central, cartas del, bueno, y el Ministro Comercial que apoyó eso y el Ministro de Turismo, eso por un lado. Ahora, en los, digamos, en los foros propios de la institucionalidad público-privada del país, ha habido múltiples reuniones entre el Banco Central, las autoridades del gobierno, y el sector privado donde se ha manifestado eso. O sea, digamos que se han seguido los canales adecuados para manifestarse. Pero lo que yo he escuchado de todos estos es que la respuesta ha sido, mire, el tipo de cambio lo define el mercado, el tipo es un tipo de cambio de equilibrio, somos víctimas de nuestro éxito, exportamos mucho, vienen muchos turistas, traemos mucha inversión, eso es lo que es. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿faltará una mayor decisión por parte de los empresarios, de las cámaras? Pues es probable que es el siguiente paso, ¿verdad?, el escalamiento de la presión. Imagínate, nada más para ponerlo en perspectiva, la agricultura ampliada emplea a más o menos 250 mil personas directamente, con indirectos puede llegar a medio millón de personas, el turismo anda por ahí, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que en solo dos sectores hay un millón, hay un millón de empleos que están, que son hoy muy vulnerables, y algo que no hemos hablado, hay un abaratamiento de las importaciones que está poniendo a competir el productor local, digamos, con las importaciones de forma más extrema, y que la paradoja de todo esto es que eso no lo ve desreflejado en el precio del consumidor, porque tenemos otras distorsiones en nuestros mercados, es un mercado pequeño, poco competido, aquí es la diferencia entre competitividad y competencia, ¿verdad? Nuestros mercados son poco competidos en algunos sectores, comercio al detalle, dos o tres cadenas nada más, o una y media, digamos, como quieras verlo, en vehículos, no sé, en fin, hay muchos sectores muy concentrados, entonces vos no ves tampoco que se haya abaratado necesariamente muchos de los bienes y servicios que consumís por esta apreciación del Colón. Dice, vamos a ver, aquí vi uno muy interesante, de Gerardo Pobras, que dice, Randa, los sectores han estado presionando y poniendo en la mesa el problema del tipo de cambio, hablé con Sergio Capón de la Cámara de Industria, yo lo entrevisté, creo que fue a cierre de año, y Procomer también, que Víctor es miembro de la Junta Directiva, sí, yo dije esfuerzos tímidos, y lo voy a decir, vamos a ver, he pensado mucho en los últimos segundos si decirlo o no decirlo, vamos a ver, usted puede estar furioso porque el manejo del tipo de cambio representa la pérdida del futuro de su empresa, que pasa además se convierte en la pérdida de empleos, ok, pero la semana pasada, por ejemplo, estaba la UCAEP en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno aplaudiendo la apertura del mercado en Punta Arenas, fuertemente, ¿qué le llega a la gente en los procesos de comunicación? El titular claramente del mercado Punta Arenas, entonces, digamos que el esfuerzo que vos haces de este lado te lo come una cosa de comunicación, vean, yo entrevisté al presidente en diciembre, ustedes vieron la entrevista, el presidente define cuáles son sus objetivos, y sus buenas hazañas, y él las dice, baje la inflación, el dólar, el colón es una de las monedas más fuertes del mundo, baje el desempleo, ahí están claros sus objetivos, curiosamente, Víctor, el objetivo del Banco Central tiene varios objetivos, uno es el control de la inflación, efectivamente, y el otro es la protección del empleo, lo que hemos visto en los últimos meses es la reducción de la inflación a muerte, olvidando el otro objetivo, que es la protección del empleo, porque uno podría ser muy atrevio y decir, bueno, y el país no está para soportar más bien uno o dos puntos de inflación a cambio de no destruir el empleo, ¿por qué nos obsesionamos con tener una inflación negativa si eso a su vez nos elimina el otro propósito que es producir el empleo? Finalmente, ¿qué es lo esencial? Me preguntaba Gustavo más temprano, ¿qué es lo esencial? ¿el empleo o la inflación? Vos lo respondiste con una frase, nosotros no comemos inflación negativa. Así es, no, el empleo, el empleo tiene, tiene muchas particularidades y, y la más obvia es, que permite generar recursos, pero, pero también hay un tema de dignidad de las personas, o sea, no hay nada más indigno que estar, estar desempleado, ¿verdad? Y yo creo que eso es una, esto es una, esto es una, esto no oye presión, y, hay muchos elementos que, que están confabulando, mira, todo este tema de delincuencia, el sicariato lleno de chiquillos, ¿verdad? Este, que no hacen nada, que no estudian, que no trabajan, que, la manera fácil es, es, es vincularse a estas bandas delictivas, y, o sea, cuánto más vamos a poder tolerar esto, entonces, si, si además, los sectores más vulnerables, que están en las costas, que están en las fronteras, desaparecen las posibilidades, de, hacer un negocio, de tener una empresa ahí, lo que vas a hacer, vas a engrosar las filas de, de estas mafias, y si además, por otro lado, seguís con todos los problemas estructurales, que mencionábamos, siendo la educación, uno de ellos, o sea, la, el futuro de Costa Rica, entonces, no se ve muy optimista, ¿verdad? Entonces, por más que uno pueda decir, sí, este, inflación baja, bajé la proporción deuda sobre PIB, este, bajé el desempleo, el colonnete, de una manera fortísima, sí, eso, eso no se traduce, en el bienestar de las personas, ¿verdad? Y, y creo que, debemos hacer ese esfuerzo, de poner a la persona, en el centro, las decisiones, de la política pública, y pensar en el futuro, de todos nuestros hijos, nuestros nietos, y nosotros mismos. Somos 2.55, voy a ir a otra pausa, que quedó pendiente, me queda un minuto con Víctor, después de volver de la pausa, y además tendrá que escoger canción, te han preguntado, insistentemente, que si el gobierno, o las autoridades, pueden hacer algo, que vos que pensás, en el último minuto del programa, me respondés, voy a ir a la pausa, 2.55, regreso con el último minuto, de Matices. Gracias. 2.58, la radio de Costa Rica, 2.58, gracias por estar con nosotros, nos queda un minuto, con don Víctor Umaña, Víctor, te preguntaban insistentemente, bueno, y en serio, el ejecutivo, y el Banco Central, pueden hacer algo, que es lo, tienen margen de acción. Sí, yo creo que sí, me parece que el margen, digamos, la acción más obvia, es la rebaja en la tasa política monetaria, han sido muy tímidos en rebajar, pocos puntos se han rebajado últimamente, parece que tienen un margen, hay una buena cantidad de reservas internacionales, que permite, digamos, cierta tranquilidad y solvencia del Banco Central, ante cualquier ataque especulativo a la moneda, así que yo creo que pueden hacer eso, sin ningún problema, y yo creo que también se puede replantear la posibilidad de hacer un swap de los créditos últimos que hemos recibido en dólares, el Banco Central puede hacer un pago anticipado del préstamo del Fondo Latinoamericano de Reservas, y con eso, me parece que podría haber algún alivio en ese tema. Son las 2.59, Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy, estuvo muy ameno el programa, muy interesante, además hay un montón de comentarios, muchas gracias. Con mucho gusto, Randal, un placer. ¿Con qué canción te vas? Y celebremos el Día de la Amistad hoy con The Love Song de The Cure. The Love Song será The Cure la primera vez, ayer volví a decir lo mismo con la canción de ayer, pero es cierto, hoy The Cure es la primera vez que despedirá Matices, creo. Iba a pedir a Iron Maiden, pero era muy fuerte como hoy. A la próxima que te invite, porque fijo siempre tenemos mucho que hablar con Víctor. En una hora estará disponible el servicio de podcast de Matices en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Esta noche nos podemos ver en Canal 2 y mañana será Matices, creo que un toquecito más temprano. Además, voy a revisar de una vez y les digo, porque creo que será media hora o una hora antes, porque mañana hay fútbol. Entonces, ya les voy a decir, si mi buen amigo Pablo Guzmán me mandó los cambios de horario por deportes, sí, mañana Matices es a la 1.30. Entonces, nos escuchamos.